Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están gente de YouTube? ¿Cómo va todo? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video en donde estaremos analizando, estaremos comentando las opciones de candidatos que tenemos para suceder en Colombia al presidente Iván el Terrible Duque. Continuamos con la derecha, la derecha radical liderada por el uribismo y su partido centro democrático que es el partido del actual presidente y digamos quien ha estado mandando en Colombia en los últimos 20 años. Entonces allí vamos a centrar nuestro análisis. Por favor comente el video, si le gusta compártelo y suscríbase al canal. Ahora vamos a la derecha. Allá la cosa está menos clara, pero lo que parece cantado es que a diferencia de las últimas dos elecciones el elegido ya no será alguien de la entraña del expresidente Álvaro Uribe. Eso tiene al menos tres razones. La cada vez más alta impopularidad del gobierno uribista de Iván Duque, que se ha convertido en toda una cruz a cuestas para el centro democrático. La también creciente imagen negativa de Uribe y que dentro del partido nadie tiene pinta de coger la suficiente fuerza para convertirse en el candidato que represente a toda la derecha, sobre todo para tener chance frente a Peto. Los precandidatos uribistas son el exsenador y exministro de Hacienda de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, que ya fue candidato en 2014 frente a Santos. El abogado Rafael Nieto, que fue viceministro del interior en el gobierno de Uribe. Las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Y el exgobernador de Casanare, Alirio Barrera. Para elegir al candidato del partido, Uribe pidió hacer encuestas entre militantes y simpatizantes del uribismo, pero todo indica, según fuentes internas, que el ungido será Zuluaga. Sin embargo, sin Duque ni Uribe Fuertes es muy difícil que el expresidente pueda imponer las condiciones para que los demás candidatos de derecha se echen a sus pies. Él está haciendo movidas propias, como la de reunirse con EPA Colombia para conquistar a un público más joven, emprendedor y, según él, de centro. Pero para definir al candidato de la derecha, necesariamente le tocará mandar a su candidato a una consulta con otros que ya pintan más fuertes y así lo más probable es que Uribe termine apoyando a alguien que él no ha criado y que no le garantizará que siempre le hará caso. Todavía no es claro exactamente cuáles serán esos otros candidatos de la consulta de la derecha, pero ya se perfilan algunos nombres, sobre todo de un grupo de exalcaldes y exgobernadores que han tenido acercamientos entre ellos y a los que Petro también les pareció un coco. Ahí están Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín que ya está recogiendo firmas y ha sido cercano al uribismo y al que más guiños le ha hecho el centro democrático. Enrique Peñalosa, que ha sido dos veces alcalde de Bogotá, también recoge firmas y ya alguna vez le cargó el micrófono a Uribe. Y Alejandro Char, dos veces alcalde de Barranquilla y la cara visible del clan Char, el grupo político más poderoso del Caribe y el ala más poderosa de cambio radical. Fico y Peñalosa están haciendo campaña por su cuenta, mientras que Char sigue sonando pero no dice nada oficialmente y se ha convertido en una incógnita. Los tres ya se tomaron una foto juntos y lo que toca es esperar a ver cómo se juntan y cómo engranarían con el uribismo, sobre todo porque, por ejemplo, Peñalosa ya ha dicho que también le interesaría ir a la consulta del centro. El propio Char ha impulsado, por otra parte, una alianza de exgobernadores que, a diferencia de Fico y Peñalosa, tienen maquinaria detrás y cada uno una fuerza regional propia. Ahí están Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, que está recogiendo firmas, Eduardo Verano de la Rosa, que fue gobernador del Atlántico y aspira a conseguir el aval liberal, y Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle y presidenta del partido de la U. Y obvio, en una consulta de la derecha no podrán faltar los conservadores. Por el aval azul compiten dos exministros de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, que también fue presidente de Ecopetrol y está recogiendo firmas, y Mauricio Cárdenas, que ha sido ministro cuatro veces. Y los dos senadores más votados de ese partido, David Barguil y Efraín Cepeda. Hay algo paradójico en todo esto. Echeverri y Cárdenas fueron ministros santistas, y Fico Gutiérrez, Luis Pérez, Char, Peñalosa, Toro, Barguil y Cepeda apoyaron el plebiscito por la paz. Eso los diferencia de Uribe, aunque si buscan ser el candidato o candidata que represente a la derecha frente a Petro, su camino a la presidencia tendrá que pasar sí o sí por el guiño del expresidente, así él no sea su titiritero, pues a pesar de su caída en popularidad, sigue teniendo una voz decisiva para mover las bases de la derecha colombiana. Ahora bien, si el candidato es uno de ellos, tendrá más juego para mover una agenda distinta a la que siempre identificaba el uribismo como la de la seguridad, y por ejemplo, darse el chance de apoyar el proceso de paz para recoger votantes que también lo respalden. Porque allí el factor de cohesión ya no es la oposición al acuerdo, sino evitar la llegada de Petro a la presidencia. ¿Qué es la presidencia? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.